y hola amigos soy yo soy yo ya saben quién soy soy shag jorge como puede con mi canal de youtube y hoy les traigo un pequeño tutorial rápido para las personas que tienen un teléfono del celular y no les enciende o lo están usando y de repente lo mínimo que pueden hacer es esto y se les apaga entonces les voy a dar una respuesta a esto no estoy seguro si en todos los casos es así pero en cambio a mí si me ha servido y creo que es la respuesta a este problema lo que pasa es que nuestra batería se llega a dañar los pines o no conecta perfectamente entonces lo que vamos a ocupar va a ser un un objeto como un destornillador como éste una pequeña punta o puede ser un cuchillo o algo así siempre y cuando lo hagan con cuidado voy a utilizar esta batería vieja que no la uso pero está buena una batería de un alcatel como ejemplo bueno les digo que esto funciona porque anteriormente en mi LG G3 ustedes saben que los LG se les daña bastante lo que es la batería que de repente se apagan o le dan iniciar y se quedan en el loop se apagan y comienzan de nuevo se apagan y comienzan de nuevo iniciar y no pasan de ahí entonces tenía ese problema y lo solucione de la siguiente manera al igual que hoy en la mañana con mi samsung Galaxy S5 no sé si pueden verlo acá a través del teléfono el cel S5 lo iba a hacer a través de la batería esta que de mi teléfono pero como iba a grabar si no tenía la batería puesta entonces por eso utilizaré esta de acá y este teléfono solo era para enseñarlo porque está muerto no sirve entonces este lo que vamos a hacer dice la batería que no lo hagamos pero yo lo he hecho y si me ha servido y no me ha pasado nada verdad y es cosa de ustedes si se quieren arriesgar y lo que vamos a hacer es tomar la punta y la vamos a pasar en uno de cada de estos cuadritos amarillos o color dorado que son el positivo y negativo y los tierra de la batería lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es pasar de un lado a otro de esta manera en cada cuadrito de la batería la batería está dormida hasta dejar las marcas de la punta como ven se ve como borromioso es porque el lo rayé con la punta traten de hacerlo totalmente en todo el cuadro de la batería en todos los cuadritos completitos completitos que no les faltan ni un espacio y luego lo que van a hacer va a ser tocar con la punta de la lengua los pines y luego los rango de la lengua los pines y luego los rango de la lengua a su punto de la lengua luego esto van a ver que su teléfono va a encender este no me enciende porque como les decía no sirve pero este les aseguro que les va a encender ustedes ya va porque ya me ha servido un par de veces que me acuerde verdad porque eso no es primera vez que lo hago le echo un montón de veces y siempre me ha servido y ya ven como ven estoy grabando el vídeo hoy el teléfono me quería encender lo hice y me encendió igual que los teléfonos allí este es un problema que da los teléfonos allí muy 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 seguido denle like suscríbanse ya tengo vídeos de 76 mil visitas como pueden ver tenemos este de acá de 76 mil visitas compartan el vídeo denle like por favor para poder subir más vídeos los